En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam, bienvenidos. Hola amigos, un gusto estar con ustedes en su programa Perlas de Sabiduría. En verdad la misma palabra nada más de sabiduría da mucho aliento a uno, que uno le despierta esas ganas de aprender y ser más sabio. Porque el ser más sabio no es solamente tener información, sino saber cómo aplicar esa información en nuestra vida diaria, en nuestras reflexiones, lo que aprendemos, cómo, qué cantidad de conocimiento aplicarlo para que sea sabio en nuestras decisiones y nuestro comportamiento en la vida diaria. Bueno, en este programa Perlas de Sabiduría, que es un programa auspiciado por la comunidad Baha'i de Seneguía, una comunidad que con mucho cariño está trayendo esos conocimientos nuevos, que son voluntad de Dios, palabra de Dios, como lo que realmente necesita la humanidad ahora con mucho cariño para compartir con ustedes. Como siempre también aviso aquí, programas que ustedes no tienen oportunidad de escuchar, después los subimos al Facebook de Comunidad Baha'i de Seneguía, en Lima, Perú, que lo pueden buscar también, escuchar programas anteriores. El propósito de este programa es que ustedes familiaricen y realmente es derecho de nacimiento de cada persona, de cada persona que nace en esa tierra, de saber cuando el creador envía un mensaje, una guía nueva para el ser humano. Entonces, no es solo para un pueblo, para un grupo específico, para un élite, sino todo ser humano que vive en esa tierra tiene derecho de saber. Ya después, ¿qué hace con este conocimiento? ¿Lo aplica? ¿No aplica? ¿Lo acepta? ¿Lo rechaza? Ya es decisión personal. Por eso que estamos aquí, en este programa, semanalmente, trayendo lo que ha traído Baha'u'llá, se escribe con B grande, A-H-A-W-L-A-H, Baha'u'llá, para la humanidad, como portavoz de Dios para esta época, como quien es un canal puro que transmite la voluntad de Dios para la humanidad, en este lapso de la vida humana, de la historia humana, así como en otras épocas, la historia humana en tema religioso, cuando revisamos de lo que tenemos registrado, tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, tenemos a Krishna, Zoroastro, tenemos a Moisés, Buda, Jesucristo, Muhammad, el Bab y Baha'u'llá, hasta ahora son los que han marcado en la historia religiosa, en la vida espiritual, moral de la humanidad, como han servido como portavoces, como mensajeros de Dios, como canales puros que han transmitido la voluntad de nuestro Creador a la creación, a las criaturas. Así que amigos, para los Baha'is, todas las religiones es una sola, porque viene de parte de un solo Creador, un solo Dios. Amamos a todos los fundadores de las religiones, los seguidores de diferentes religiones, nos sentimos cómodos, estar en una iglesia, un templo hindú, un templo budista, una mezquita musulmana, en cualquier parte que se alaba a Dios, para nosotros es el mismo Dios. Muy bien amigos, cada programa dedicamos sobre un tema. La vez pasada estuvimos hablando de Baha'u'llá mismo, disculpen, porque estamos en un año muy especial. Este año es el año, bueno, se puede decir, se celebra este año el bicentenario de nacimiento de Baha'u'llá, el fundador de la fe Baha'i. En un año como este, en 1817, Baha'u'llá nació en Persia, antiguo Persia, que actualmente es país Irán, en el norte de Irán, en un lugar muy hermoso, nació en una familia de nobleza, porque su padre era primer ministro del corte de Shah, del rey de Irán, en esa época, pero Baha'u'llá no le interesaba todo lo que tenía que ver con política y poderes terrenales, sino Dios la había escogido para otra tarea, otra misión, que es traer ese mensaje de paz y unidad para la raza humana. Bueno, este año, como digo, es muy especial, entonces tratemos de hablar más sobre Baha'u'llá mismo y sus enseñanzas en este programa, y ustedes siéntense, por favor, cómodos de comunicarse con nosotros si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, y de hecho que vamos a tener una celebración hermosa este año, y todos desde ahora están invitados para mes de octubre. Vamos a ir repitiendo la invitación, bueno, con mucho cariño, con mucho amor, para que todos ustedes que nos escuchan puedan participar en esa gran celebración en mes de octubre. Muy bien, aquí está en cabina conmigo mi amigo y miembro de la comunidad Baha'u'llá de Seneguía, el ingeniero Alberto Garrido. Como siempre, es un gusto cuando él me acompaña. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal? Buenos días, amigos. Es un gusto siempre estar acá con todos ustedes. Qué bueno. Y más en un año tan especial. Tan especial, de verdad. Son 200 años del nacimiento de Baha'u'llá, quien, de acuerdo a las enseñanzas Baha'u'llá, es el portador del mensaje de Dios para esta época. Y que no es cualquier mensaje, esta vez el mensaje realmente abarca el bienestar de la raza humana de todas partes, ¿no? Ya no es para un solo pueblo, un tribu, una nación. Esta vez el mensaje de Baha'u'llá, bueno, claro, por supuesto, porque es la necesidad de esa época, es establecer la unidad de la humanidad. Estamos hablando de toda la humanidad, ¿no? Claro. Sí, porque justamente es lo que corresponde, ¿no? Porque, digamos, ya las unidades a diversos niveles, ¿no? A nivel de la familia, a nivel de tribu, a nivel de ciudades, a nivel de naciones, como estamos todavía terminando esta época, ya ha sido, como dice Shog Efendie, el guardián de la fe de Baha'u'llá, y nieto de Baha'u'llá, como dice él, que todo esto ya ha sido acometido, ya ha sido logrado, ¿no? Pero ahora lo que corresponde en este tiempo es la unidad de la humanidad y todo el mundo como un solo país. Entonces, las enseñanzas de Baha'u'llá justamente están llevadas a lograr este objetivo. Y para poder lograr este objetivo, Baha'u'llá trae una serie de enseñanzas y cosas que ahora inclusive ya las estamos viendo como normales, como habíamos comentado en el programa anterior, en el cual cuando, por ejemplo, Baha'u'llá hablaba de igualdad del hombre y la mujer, estamos hablando de 1860 aproximadamente, pues nadie hablaba de ese tema, ¿no? Y ni en los medios políticos ni en los medios religiosos, ¿no? Y justamente Baha'u'llá es quien pone el tema y quien comienza a dar esta enseñanza junta con otras enseñanzas, como que lo que hace más daño a la humanidad son los prejuicios y la falta de práctica, de virtudes, es lo que aleja a los hombres de Dios, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas y muchas más son justamente las que han ido formando y modelando lo que actualmente ya la humanidad sigue pensando y lo que sigue proyectando la humanidad, ¿no? Porque, por ejemplo, actualmente la humanidad sigue pensando que en algún momento vamos a ser una sola unidad, ¿no? Ya está ya en la humanidad, ya tiene esa mentalidad. Es difícil porque todavía estamos con nacionalismo, con países, ya se quieren formar bloques, pero actualmente, por ejemplo, se encuentra una especie de lucha entre lo que es el nacionalismo. Hay una resistencia, ¿no? Y la mundialización, sí. Como que el ser humano se aferra a lo antiguo, ¿no? Sí, además, como todavía hay ese interés, ¿no? De, bueno, interés, ambición también, que cada uno quiere jalar para su parte, ¿no? Como, ¿cómo se dice? Sacar el agua del río para su chacra. Así que, bueno, no, eso no nos lleva a ninguna unidad. Tenemos que pensar que todos somos como una sola familia. Unidad en pensamiento, dice Baha'u'llá. Tenemos que pensar todos que unirnos como una familia nos puede beneficiar mucho más que yo solamente voy a querer salvar mi país o mi pueblo, ¿no? Eso tienes razón, porque eso se ve en forma muy práctica, por ejemplo, en las fronteras, ¿no? Podemos tener dos países juntos, pero un país que, por ejemplo, ha desarrollado algún medio, por ejemplo, de salud, de educación fuerte, pero uno cruza la frontera y el otro país probablemente tiene menos o no tiene nada, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que poblaciones que están tan cerca no pueden tener lo mismo, ¿no? Entonces, eso demuestra por qué ya la condición de pensar solamente como un país no está favoreciendo a que la humanidad surja, ¿no? Entonces, muchas de las enseñanzas de Baha'u'llá justamente tienen esa finalidad de podernos unir, ¿no? Sí, y por eso tenemos eso de mucha recomendación sobre unidad de pensamiento, porque todo empieza en nivel de pensamiento. Primero tenemos que pensar, aceptar y después actuar. Después lo vamos a sentir y vamos a actuar. Mira, ¿qué dicen las escrituras Baha'is sobre ese tema? Dice, es necesario enfocar el pensamiento en un único punto para que llegue a ser una fuerza efectiva. Y dice, si la armonía de pensamiento y la más absoluta unidad no existirán, esa reunión, esas reuniones que escuchábamos, que los líderes, autoridades del mundo se juntan, esa reunión sería dispersada y dicha asamblea quedaría reducida a nada, ¿no? Porque realmente eso de tener cumbres de la tierra y esas grandes reuniones, si nos juntamos, pero al final nuestro pensamiento no es unida, ¿no? No vamos hacia el mismo punto, el propósito no es igual. Sería una pérdida de tiempo y de gasto también, ¿no? En nivel mundial hablando. Y eso se está notando, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los problemas que tiene la unidad europea es que no hay una unidad de pensamiento, ¿no? Si bien tienen un objetivo de unirse, de progresar juntos, pero sin embargo las dificultades, están viendo todas las dificultades que ha tenido la comunidad europea es porque hay miembros de la comunidad que no se unen al pensamiento común, ¿no? Así es. Por ejemplo, los problemas económicos que ellos han tenido justamente se debe a que ellos no han podido, digamos, ser sinceros, por ejemplo, en cuanto a sus necesidades y la resolución de sus necesidades. Entonces, esa unidad de pensamiento que aparentemente había se vio frustrada por una falta, por ejemplo, de una práctica de virtud, que no es la veracidad, ¿no? Así es, honestidad. Mira, ¿qué dicen las escrituras, Baja, justamente sobre esa unidad de pensamiento? Dice Abdullah, limita tus pensamientos a todo cuanto eleva al alma humana hacia el paraíso de gracia celestial y haga que toda ave del reino vuele hacia el supremo horizonte, el punto central del honor sempiterno en este mundo contingente. Realmente tenemos que todos como aferrarnos a la voluntad de Dios, que en esta época es unidad de la raza humana, de pensar que todos somos miembros de una sola familia. Y en una familia uno, no cada uno busca sus intereses, sino busca el interés de la familia, ¿no? Sí, el otro día leí algo muy bonito, ¿no? Decía, ¿cómo sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, no? Ah, qué bueno. Buena pregunta, ¿no? Y era justamente, me llamó mucho la atención, y la verdad es que uno siente que está haciendo la voluntad de Dios en la medida de que genera bienestar para los demás, a nuestro entorno, a nuestra familia. Menos yo y más nosotros. Sí, y no, porque en realidad el yo, claro, uno tiene su propia individualidad, pero si uno piensa individualmente como uno mismo, no le interesa a los demás, ¿no? Claro. Pero sin embargo vivimos en una sociedad dentro de una familia, y lo que decía ahí era que decir que uno hace lo que Dios quiere, lo que Dios desea, justamente es generar unidad, generar bienestar, que haya tranquilidad en la familia, no que haya seguridad, bueno, obviamente se necesita una seguridad económica, pero también se necesita también una tranquilidad espiritual, y eso es cuando uno actúa correctamente, ¿no? Claro. Entonces, resumía que hacer la voluntad de Dios era buscar... Bien de otros. El bienestar, tanto material como espiritual, de nosotros y de nuestro entorno, nuestra familia, nuestra sociedad. Es que mientras más pensamos solo en nosotros, egoístamente, y querer el bien nuestro, o el éxito, o el progreso económico y todo, solamente para mí, o para mi familia, mi pueblo solamente, estamos como separándonos, ¿no? Pero la idea, lo que por lo menos uno entiende de las enseñanzas Baha'is, es que mientras más abre ese amor, esos buenos sentimientos de querer el bien, de más gente y más gente, hasta que llega a rodear todo el planeta y toda la humanidad, en verdad ahí es donde va a dar buenos resultados. Eso es lo que Dios quiere, eso es la voluntad de Dios, porque todos somos sus hijos, todos somos sus criaturas, y no va a querer que unos viven en paz, en tranquilidad, y otros sufren. Que unos viven en abundancia y otros no tengan que comer, que vestir, o bueno, no satisfacer necesidades también. Sí, hace poco estuve viendo una conferencia, en la cual explicaban por qué cosa para el 2030 se puede, por ejemplo, eliminar los niveles extremos de pobreza en la tierra, y principalmente el hambre, ¿no? Sí, la idea es hasta 30, ¿cómo se llama? Irradicar totalmente, 100% de la pobreza. Sí, extrema. Extrema, ¿no? Entonces, creo que eso es una meta que inicialmente cuando yo la veía decía, bueno, pero esto es difícil, ¿no? Pero cuando he visto esa conferencia me llamó mucho la atención, era un señor sueco, no me acuerdo ahora su nombre, y realmente demostró que sí se podía. Claro que sí. Porque la cantidad de producción a nivel mundial es tan grande, y también ya los países desarrollados están percibiendo que el hecho que haya bajos niveles de educación, bajos niveles de alimentarios, bajos niveles de, digamos, de nivel económico, ¿no? Digamos, de una parte de la humanidad ya está, se hace sentir el daño en el resto de la humanidad. Porque uno quisiera, por ejemplo, vivir, a ver, en el tema de seguridad, uno dice, bueno, quiero vivir, queremos un mundo tranquilo, pero en esos lugares donde hay esos extremos de pobreza, los niveles de violencia llegan a ser muy altos. Claro. Y terminan afectando al resto de la humanidad. La gente que desespera, entonces a veces ya no controla sus actos, ¿no? Claro. A veces la decisión ya es muy impulsiva por la necesidad también. Y como estamos tan comunicados, esas personas también viajan a otros lugares del mundo, y ahí se vuelven también fuente de violencia, ¿no? Sí. Otras cosas, por ejemplo, en esos niveles de pobreza, hay más enfermedades, desnutrición. Entonces sucede de que estas enfermedades, luego la Organización Mundial de la Salud, la humanidad misma, tiene que luchar contra nuevas enfermedades, nuevas, ¿no? Y estas personas que están malnutridas, inclusive muchas escapan de sus países para poder ir y generar otro nivel de vida, pero llegan con un bajo nivel nutritivo, con un bajo nivel de preparación. No sé, es difícil capacitarla. Entonces ya también comienza a sentirse esa falencia en la humanidad, Ese punto débil en la humanidad. Entonces ya estamos llegando a un punto en que hay que mejorar la situación, hay que responder ante ello, y sin embargo en otras partes del mundo los niveles de producción de alimentos es tan alta, ¿no? Y no se abastece a estos lugares. Entonces en general hay tantos argumentos que presentó este señor en la conferencia, que me llamó mucho la atención. Qué bien. Y realmente demostraba que sí, para el 2030 se puede. Ese tema se puede. Se puede siempre cuando hay voluntad, voluntad política, voluntad humanitaria, ¿no? Y educativa. Debe ver esa voluntad, porque de producción la tierra está produciendo más de lo que necesitamos, ¿no? Pero la distribución no es justa, la distribución de la riqueza realmente obvio, o todos conocemos, está acumulado en manos de muy pocas personas, mientras la mayoría está viviendo en miseria, ¿no? Entonces nosotros como personas comunes podemos tomar dos decisiones, ¿no? Una es dudar del tema y decir, no, no se va a lograr, es muy difícil, no poner cualquier pretexto en eso. O la otra es como persona, como tener esa unidad de visión que justamente dice Baha'u'llá, a unarnos esa unidad de visión y decir sí, se tiene que lograr. Se tiene que lograr, claro. Entonces no hay, no puede ir hacia como esa decadencia cada vez más, ya estaremos llegando a un punto que va a ser insoportable. Claro. O sea, hay que buscar la solución. Entonces eso de que se tiene que lograr es bueno tomar esa actitud, porque en cada uno de los países hay bolsones de pobreza muy grandes, ¿no? Cierto. Ni las potencias se salvan de ellos, ellos también tienen, lo que pasa es que el turismo lo ocultan, ¿no? Pero ellos también tienen bolsas de pobreza, en todo el mundo hay bolsas de pobreza. Y si como sociedad cambiamos y nos decimos, sí, podemos cambiar, ¿no? Hay que apoyar los programas sociales que se hacen, los programas educativos, los programas de salud, ¿no? Entonces ese cambio de visión, ¿no? A unarnos esa visión única de que se puede superar y que se puede hacer, ¿no? Con ese término sí se puede, ¿no? Sí. Estamos seguros que sí lo vamos a lograr, ¿no? Pero para eso justamente Alberto lo que estás diciendo, necesitamos esa unidad de pensamiento. Todos debemos pensar igual, ¿no? Que sí se puede y que debemos hacer lo que es responsabilidad de todos tomar medidas, ¿no? Cada uno, claro, de acuerdo a sus posibilidades. Y te das cuenta, Alberto, y bueno, seguramente nuestros radio oyentes, si comparamos lo que estamos diciendo con las conversaciones que tenemos, por ejemplo, bueno, hablando en Perú, en el Congreso o en nivel de autoridades en cualquier otro país, no se está tomando este tema como principal tarea de pensar. Esa unidad de pensamiento de erradicar problemas, ¿no? Problemas que están dentro de las posibilidades de la humanidad de erradicar. Más bien, se desperticia el tiempo en discusiones, en conflictos a veces que no es beneficioso para la mayoría, sino posiblemente para una minoría de las personas puede ser beneficioso, ¿no? Entonces, la idea de unidad de pensamiento es que nosotros tenemos que diagnosticar los problemas reales de la humanidad. disculpen, y ver las posibilidades de solución, unir fuerzas y empezar a ponerlo en acción, ¿no? Esa voluntad que estamos hablando, voluntad política, voluntad educativa, todo tiene que ser ya basado en esto de erradicar problemas grandes y fuertes de la humanidad, y no en discusiones de intereses miserables, ¿no? De un grupo contra otro grupo, bueno, eso es desperticiar tiempo. En general a todo nivel, ¿no? No solamente a nivel político, ¿no? Sino a nivel también familiar, a nivel personal, a nivel religioso, ¿no? Hemos visto ahora último, por ejemplo, las organizaciones religiosas, todo lo que han apoyado en el tema, por ejemplo, lo que ha pasado en el norte. Eso realmente, y la actitud de los jóvenes, ¿no? Ante esos problemas y cómo han salido, ¿no? Porque muchas veces decimos, por ejemplo, como conversábamos ayer, que los jóvenes, por ejemplo, no les interesa la religión, no les interesa un montón de cosas, pero sin embargo, cuando sucedió estos temas, han ido, ¿no? El sentido humanitario y de solidaridad y apoyo fue realmente muy bueno. Muy bueno. Y entonces esas personas que nosotros decimos que no tienen ningún tipo de interés religioso, no les interesa tanto, porque parecería, pues, de que como que no fueran, digamos, unos seres que pudieran apoyar, digamos, a ciertos prójimos, ¿no? Pero sin embargo, hemos visto que sí. Y justamente conversábamos que lo que pasa es que ya la manera de enseñar, como antes enseñaba la espiritualidad, hay que cambiarla, ¿no? Ya ahora la gente es más práctica, la gente es más directa, y cuando el tema no es claro o se ocultan las cosas, ¿no?, bajo intereses, la gente se da cuenta, los jóvenes se dan cuenta e inmediatamente voltean la cara hacia otro lado, ¿no? Pero la manera de practicarlo, esto siempre ya va cambiando, ¿no? Ahora es más social. Sí, es que como aquí hemos hablado en este programa muchas veces que la religiosidad se ha reducido en rituales, ¿no? Rituales y cosas que, bueno, ya un poco como la gente joven quiere saber por qué, ¿no? ¿Por qué debe hacer tal ritual? ¿Qué cambia en su vida ese ritual? Pero cuando hablemos de la espiritualidad desde el punto de vista Baha'i, estamos hablando del desarrollo de las virtudes y valores humanos, ¿no? Que todo ser humano lo tiene, entonces cambia totalmente el concepto de la espiritualidad. Ya no es ir a una iglesia, templo, y cumplir con ciertos requisitos para sentir que ya ha cumplido con Dios, sino vivir la vida de acuerdo de esas cualidades humanas divinas que todo ser humano tiene. Sí, la enseñanza de Baha'u'lláh justamente dice que la espiritualidad en esta época tiene que ver mucho con el servicio a los demás. A los demás, claro. El servicio al prójimo. Y si vemos realmente el contenido de las religiones, siempre se ha enseñado eso, ¿no? Lo que pasa es que antes se tomaba pues a diversos niveles, ¿no? Nivel familiar, de tribu, de ciudad, de nación, y pensaba uno que solamente tenía que servir a su nación y no a toda la humanidad. Claro. Ahora la enseñanza de Baha'u'lláh es el servicio al prójimo y al prójimo es toda la humanidad. Abarca a toda la humanidad. Entonces, las generaciones de jóvenes que hay ahora, ellos tienen en la práctica, porque son gente de esta época, tienen eso, ¿no? De dar y servir a los demás, ¿no? Como para un bien común. Y en verdad están bien. Están muy bien, ¿no? Están en lo correcto. Están en lo correcto. Perfecto. Bueno, en radio entramos en un espacio comercial, pero quédense con nosotros, amigos, porque volvemos con más sobre ese tema de la humanidad y unidad de pensamientos y las enseñanzas y novedades que trae la fe Baha'u'lláh para la solución de esos conflictos. Ya volvemos, amigos. Lube y crecer entre montañas de soledad y espesa adversidad. Y vi también el paso firme en la tempestad de un pueblo al caminar Y remesió las aguas quietas con su soplo Despertó el corazón de mi pueblo Ven a bailar Encantemos al viento con los aires de unidad Ven a buscar las melodías de alegría y hermandad A cantar Únete al rugido de los tambores al pasar Y reflejar esa luz a los pueblos Un día vi entre murallas de vanidad que escondían su pesar Una ciudad donde a lo lejos podía notar su eclipsada libertad Se levantó Se levantó Ese destello radiante que unificó El corazón El corazón de los pueblos Ven a bailar Encantemos al viento con los aires de unidad Ven a buscar Las melodías de alegría y hermandad Ven a cantar Únete al rugido de los tambores al pasar Ven a reflejar Esta luz a los pueblos Baila ¡Baila mi pueblo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muévase! ¡Muévase! Hoy puedo ver fuertes raíces rompiendo con la antigua tradición Puedo sentir Puedo sentir Los dulces frutos del árbol de esta gran generación Se remeció Las aguas quietas con su soplo despertó El corazón De la tierra Ven a bailar Ven a bailar Encantemos al viento con los aires de unidad Ven a buscar Las melodías de alegría y hermandad Ven a cantar Únete al rugido de los tambores al pasar Y reflejar Esta luz a los pueblos Ven a bailar Encantemos al viento con los aires de unidad Ven a buscar Las melodías de alegría y hermandad Ven a cantar Únete al rugido de los tambores al pasar Y reflejar Esa luz a la tierra ¡Epa! ¡Epa! ¡Eso! ¡Camina mi pueblo! Muy bien amigos Ya hemos vuelto en su programa Pelas de Sabeduría En verdad todo lo que traemos aquí El propósito principal es que les ayuda En tener una vida de mejor calidad Todos creo que nos interesa eso, ¿no? De ver cómo podemos vivir mejor nuestras vidas Porque no estamos aquí La vida no es de una ida y salida, ¿no? Entrar aquí y salir Sino dejar buenas huellas Disfrutarlo sanamente De hecho, sanamente Pero también Dejar un mundo mejor Para las generaciones venideras Por eso que Esas pelas de sabedurías Llegan a ustedes a través de este programa Con mucho cariño Y con mucha esperanza De que les pueda ayudar A entender mejor El propósito de la vida De nuestra creación Y tomar medidas y decisiones Cada vez con mayor madurez y responsabilidad Bueno, estuvimos aquí hablando con Alberto Sobre el tema del mundo De unidad de pensamiento De cómo se puede ir enfrentando Esos problemas mundiales, ¿no? Económica De erradicar la pobreza extrema Que es uno de los objetivos De los objetivos principales Ahora de las Naciones Unidas Y bueno, ¿no? En nivel práctica Cómo podemos vivir Vivir esa vida, ¿no? Sí, y una de las cosas que vemos Que está presente No solamente en la fe Bajai Sino en todas las religiones Es justamente Esa inclinación hacia la verdad, ¿no? Entonces, hay un principio en la fe Bajai Que es la libre investigación de la verdad Es decir, ustedes, amigos Deben recordar que Cuando hemos conversado Es que nosotros no tenemos clero No tenemos sacerdocio No hay sacerdotes dentro de la fe Bajai Todo es, digamos Directamente Las personas Se relacionan con Dios Y a través de esa relación directa Es que toman sus decisiones Para eso Cada persona Tiene la capacidad De poder Coger los libros sagrados Estudiarlos Encontrar las verdades Inclusive Poderlas compartir Y ponerlas en práctica Pero en la religión Tal cual Nos enseña Baja Ola Es una relación directa Entre cada uno Y su creador Entonces, en ese sentido La libre investigación De la verdad Es la que nos lleva A buscar justamente Ese entendimiento Esas verdades No solamente a nivel espiritual Sino también a nivel material Para eso también tenemos La ciencia Que es otra de las herramientas Para poder Encontrar la realidad De las cosas Y es a partir de estas herramientas Que nosotros Podemos tomar decisiones Guiar nuestra vida Tanto en el nivel espiritual Como en el nivel material Y lo bueno Que también nos aclara Abdul Baja En este caso Es que nos dice Que la importancia De la espiritualidad ¿No? Y que la importancia También de lo material ¿No? Lo espiritual es importante En temas espirituales Y lo material Tenemos que aprenderlo Porque es lo que nos mejora Las condiciones de vida Pero también nos indica Que cuando Lo espiritual Deja de lado El conocimiento material Llega a convertirse En un fanatismo ¿No? O sea, porque llega A ver un momento En que las personas Van a hacer las cosas Y no saben Por qué las hacen Ni para qué se hace ¿No? Pero también Si es que La ciencia ¿No? Nos volvemos materialistas Y digamos De lado Lo espiritual Entonces Nos podemos volver Dañinos Nos podemos hacer Solamente vivir A partir de Intereses Particulares De cada uno De su familia O de un grupo De personas Entonces En ese momento Al dejar de lado Lo espiritual Que es lo que trae La concepción Y la enseñanza De la importancia De que todo Debe ser beneficioso Para toda la humanidad ¿No? Es que realmente no se puede separar O dividir el ser humano En material y espiritual ¿No? Somos todo ¿No? El ser humano Tiene su parte física Material Y tiene su parte También humana ¿No? Espiritual Que reflejamos Esas cualidades divinas En nosotros Es inseparable ¿No? Claro Si dividimos Estamos en gran error Como tú dices Podemos ser En extremo Materialista O en extremo Fanatismo ¿No? Si Perder la armonía El equilibrio Del ser humano Entonces justamente Baha'u'llá Nos dice que Lo importante Que es la moderación ¿No? Si O sea porque Vemos que Todas las cosas No son Al extremo Mayor Ni al extremo Menor Si no hay un Lo que comúnmente Se conoce como El justo medio Que hace que las cosas Funcionen ¿No? Incluso en la Educación Baha'í Cuando hablamos De tema de educación Estamos hablando De una educación Integral Que abarca Conocimiento Y no Las herramientas Que necesita El ser humano Para desarrollar Sus capacidades Intelectuales Materiales Y también Espirituales Divinas ¿No? Entonces Realmente Educación Debe ser así Y no No separarlo ¿No? He escuchado por ejemplo Mucha gente dice Cuando nosotros La comunidad Baha'í Invita Que envían sus hijos Para que reciban En esa educación Espiritual En tema de valores Espirituales Y virtudes No cuando mis hijos Son grandes Todavía son chiquitos Y no quiero que aprendan De religión Es ¿No? Como solamente Ahora tienen que Desarrollar sus Capacidades intelectuales Y cuando van a aprender De ser veraces Honestos Amables Solidarios ¿Dónde van a aprender De cortesía De perdón De misericordia De compasión ¿Cuándo? ¿No? No puedes separar La vida De esos dos aspectos Tan importantes Que es material Espiritual Eso es Como dices Si se pierde Ese equilibrio Esa armonía El ser humano Siempre va a sentir Infeliz Infeliz Esa es la palabra Claro y desde niños Hay que enseñarles A ser equilibrados ¿No? Y cuando hablamos Esquilibrados Desde el punto de vista Es tanto espiritual Como materialmente Las dos cosas Deben estar Presentes ¿No? Y cuando hablamos Nosotros de espiritualidad Hablamos No de dogmas Porque la fe Bajai No tiene dogmas No Ni rituales No hablamos de ritos Porque en la fe Bajai No hay ritos Nuestro Encuentro Es directamente Con nuestro Creador Entonces este Más bien Cuando hablamos De espiritualidad Nosotros estamos hablando Principalmente de la práctica De virtudes ¿No? Ser un ser humano Íntegro Claro Un ser humano que No solamente Tiene conocimientos Este científicos Sino que tiene un corazón puro Tiene un corazón amoroso Sensible Eso es lo que Lo que buscamos ¿No? Dice En las escrituras Sagradas Baha'u'llah dice Dedicad Vuestra mente Y voluntad Mente y voluntad A la educación De los pueblos Y razas De la tierra Que quizá Las disensiones Que la dividen Por la fuerza Del más gran nombre Por el nombre de Dios ¿No? Sean borrados De su faz Y toda la humanidad Se convierta En los sostenedores De un orden Y los habitantes De una sola ciudad En verdad eso Debemos educar Nuestros hijos Y nosotros también Como dice Baha'u'llah Nuestra mente Y voluntad Hacia eso ¿No? Educar a los pueblos De tal manera Que convertemos Todos a sostenedores De un orden Un orden justo Un orden Como justo Creo que la palabra Justa es lo Lo que más lo explica Que garantiza El bienestar De toda la raza humana No ser egoísta Y pensar solamente En nosotros O mi raza Mi religión Mi país Sino pensar En toda la humanidad Y eso se está viendo ¿No? Porque por ejemplo Actualmente Cuando alguien Por ejemplo A los niños Viajan Son de un país Y viajan A otro país Este otro país Tiene que garantizarles La salud Tiene que garantizarles La educación Tiene que poner Bajar las trabas Para que puedan justamente Tener esa formación ¿Por qué? Porque es un derecho Es un derecho Y los derechos No tienen que ver Con los países Es un derecho humano Es un derecho universal Que en realidad Dios nos los ha dado Porque las fronteras Todo lo que nosotros vemos Son creaciones de los hombres Por Que ha sectorizado la tierra Pero sin embargo Los derechos Siguen siendo uno solo ¿No? Entonces La práctica De lo que es O sea Queremos crear un mundo Un mundo justo Un mundo Un mundo que Donde haya paz Prosperidad Donde la gente Pueda convivir ¿No? En amor ¿No? Inclusive ¿No? Eso es lo que En muchas escrituras Eso se ha denominado Como el reino De Dios en la tierra Así es Como este paraíso prometido ¿No? Que está en los libros sagrados Y está incluso en las poesías Como anhelo Como sueño De mucha gente Durante siglos Y siglos Se ha hablado Realmente ahora Lo vemos que está En alcance de la humanidad A través de la educación integral A través de una educación Adecuada Humana Está en nuestro alcance Porque muchas personas Creen Alberto Que cuando se habla de eso De bajar el reino de Dios En la tierra Es que Dios va a enviar Un par de ángeles Así del cielo Y van a Dormimos Tranquilo en la noche Despertamos Y el mundo ya está Para eso No se No se asuma Esa responsabilidad Que somos Parte de esa construcción Que debemos pedir Todos los días Y Y Ponernos Nuestra voluntad Hacia esa construcción De esa nueva civilización Que Que en verdad Se ajusta Que sea Amorosa Que sea Solitaria Tenemos que asumir Esa responsabilidad Y no ser tan Comodones O simplistas De pensar que alguien Lo va a hacer para nosotros No No Tenemos que ser Partícipe Claro Eso está en la enseñanza De todas las religiones Y esto poco a poco Dios Ha ido Generando Esta construcción Ahora Como ya estamos En un proceso En el cual ya Vamos A convertir ¿No? Estamos ya Cada vez más cerca Que el mundo se convierta En una sola nación Y que las personas En realidad sean ciudadanos Del mundo Inclusive Escuchamos Cuando las personas Le preguntan ¿Y tú de dónde eres? Y dicen Bueno, yo soy un ciudadano Del mundo ¿Por qué? Porque viajan de un lugar A otro lugar Conocen países Conocen gente Sus padres son de diferentes países Y ellos nacen en otro país ¿No? Realmente son solo mundo Ciudadanos del mundo En realidad Entonces Esto ya se está De alguna manera Estamos viendo que empieza A concretarse Pero tenemos que lograrlo De tal manera Que nuestros hijos Nadie está Digamos Exento De que en algún momento Uno de nuestros hijos O uno de nuestros familiares Viaje a otro lado del mundo Y quisiéramos que sean recibidos Como nosotros los recibimos ¿No? Que tengan la seguridad Que pueda tener acá Los accesos Inclusive hasta una vida mejor ¿No? De lo que tenemos acá Y mira Todas las enseñanzas Y principios Que ha traído Baha'u'llá Conduce Hacia esa Esa meta Porque por ejemplo Cuando él habla De un idioma Auxiliar Universal ¿No? Aparte del idioma materno Un idioma Cuando uno viaja A otros países El primer obstáculo Si no sabes Si vas a China Y no sabes chino Si vas a Japón No sabes japonés Si vas a No Arabia Y no sabes su idioma Entonces el primer obstáculo Es ese idioma Y mira Baha'u'llá Sabiamente Bueno Dios Sabiamente A través de Baha'u'llá Nos ha enviado Todas esas herramientas Que ahora la humanidad Necesita Para unirse ¿No? Él habla Por ejemplo De un sistema De educación Universal Si tú aquí estudias En un colegio Y que te muden Y que te muden La equivalencia De los cursos De salud De salud Un oftalmólogo Tenejo De gobierno ¿No? Había tantas diferencias Pero actualmente De un país El portavoz Muy estricto Muy estricto A un grupo Específico Para que le damos Los residentes Unidad Que nuestros corazones De unión De unión Por todo el mundo Busca el bien Busca el bien suyo Y de los suyos En bien Y en favor Del bien común ¿No? Lo que dice aquí En esa escritura En verdad Como dice Tenemos que Depender Nuestros almas A los versos De tu divina Unidad Entonces Cuando uno Todos Es como un eje Como nuestro creador Un eje O las enseñanzas Baha'is En ese caso Que son lo más Recientes De Dios Es como un eje Si todos vamos a ir Dirigiéndonos Nuestro mirada Nuestro pensamiento Hacia ese eje Al final Estamos todos unidos No pensando Cada uno Lo que le parece bien Sino Unirnos a ese pensamiento De trabajar Por bien De la humanidad Y ahí volvemos Justamente Al tema De lo que Enseñaba Baha'u'llah De la importancia De la unidad De pensamiento Con el que iniciamos El programa ¿No? Esa unidad De pensamiento Es Muy importante Es clave Para lograr Este objetivo Y esa unidad De pensamiento Se debe llevar a cabo En todo nivel No solamente A nivel Político A nivel filosófico A nivel diario A nivel religioso En todo ¿No? Y todo debe estar Enfocado a esa unidad ¿No? Por ejemplo Si el sistema educativo Lo estamos mejorando Que sea un sistema educativo Que se una Al sistema educativo Del mundo Si estamos mejorando Los sistemas de salud Que se unan Los sistemas de salud Del mundo ¿No? O sea Si queremos Formar gente Con una espiritualidad Nueva Basada en la práctica De virtudes Que lo sea Porque eso justamente Es lo que nos va a unir Con el resto del mundo ¿No? Claro Que la gente Hay que reconocer Que hay gente Con diferentes creencias Cuando uno va China O esos países Japón El oriente lejano La gente Tiene sus costumbres Budistas Rituales budistas Si uno va A la India Hindús Si uno va A países Árabes Musulmanes Si venimos A este lado Del mundo Cristianismo Entonces cuando uno Piensa Que somos Una sola familia Mundial En verdad Debe sentirse cómodo Debe sentirse En paz ¿No? Con todas esas creencias Y eso es ¿No? Eso es Lo que promueve Baha'u'llá El mensaje de Baha'u'llá Que al final Todas las religiones Vienen de parte De un solo Dios Existe un solo creador Por lo tanto Las religiones Tienen un solo origen Claro Y entonces es uno solo ¿No? Y ahí también terminamos Con una unidad De visión religiosa De que todos Oramos al mismo Dios Así es Entonces si todos Tenemos esa unidad Nos podemos unir Y podemos Enfrentar Los problemas De la sociedad De la humanidad También desde un punto De vista espiritual ¿No? Y como enseña Baha'u'llá Lo importante Es la unidad Y servir A la humanidad ¿No? Así es Entonces Eso Por eso tenemos Que pensar Igual Tenemos que unirnos En ese pensamiento En esos Entender ¿No? Esos conceptos De unidad Muy bien Amigos Llegamos al final Del programa El tema De unidades Es el tema Principal Del mensaje De Baha'u'llá Y realmente Cuando uno Reflexiona Profundamente Ve que fuera De eso No hay otra Solución No hay otra Salida Para la humanidad Dividiendo Peleando Hablando mal Uno del otro No llegamos A ningún Buen lado Pero pensando En ese tema De unidad Desde niveles Como decíamos En la familia En la sociedad En nivel político En nivel religioso En todos los niveles Y temas Asuntos De la humanidad Vamos a poder Solucionar Y desaparecer Poco a poco Hacer desaparecer Esos conflictos Y esas discusiones Que realmente Nos están quitando Energía Dinero Todo Salud Todo está quitando Muchas gracias Por acompañarnos Como siempre Les invitamos A comunicar Con nosotros Los miércoles Tenemos esa reunión Abierta Están todos Muy bienvenidos Llámanos Por favor Y visítanos En Facebook De Comunidad Bajaí De Seneguía Lima, Perú Y llamar A los teléfonos 479-8979 O 479-8468 Siempre estamos Para servirlos Con mucho cariño Gracias por acompañarnos Hasta próximo programa Gracias Alberto Gracias a ti Hasta la próxima En Radio Cadena Hemos presentado Tu programa Perlas de sabiduría